seguramente en algún momento han perdido su teléfono celular y andan buscándolo o creen que se lo han robado entonces les voy a enseñar una forma rápida de encontrar su teléfono android a través de su cuenta de google lo primero que hacemos es irnos a google escribimos encontrar mi teléfono si esa frase y le damos enter en la opción que dice encontrar tu móvil de google account my account.google.com find your phone le damos un clic en la primera opción la pueden ver aquí en la pantalla y dice seleccionar el teléfono o tablet y aquí aparece mi teléfono bueno aquí me dice que hace un minuto lo tenía por aquí no lo encuentro está escondido debajo de alguna almohada le doy clic muy bien ya me ubicó donde está mi teléfono pero también le puedo decir que reproduzca algún sonido entonces voy a hacerlo y lo van a escuchar dentro de estos datos también podemos ver a qué red está conectado y cómo está el porcentaje de batería en caso de que sea necesario también podemos bloquear nuestro dispositivo bloquear la pantalla dejando un mensaje o también borrar todo el dispositivo en caso de que sepamos que lo hemos perdido de forma permanente o que se lo han robado espero sus comentarios acá abajo en el vídeo